Música Bienvenido el palito de la Santa Iglesia Catedral Bienvenido Tim y me parece que también he visto a alguien de la banda de música que es ahora el director Sí, ya sabéis, me la habéis oído siempre y cito a palabras de don Carmelo Borovia fue el impulsor de que se comenzaran las obras en la catedral yo por eso siempre lo recuerdo y cuando la catedral todavía no se podía abrir al culto él pues siempre dijo que habría que abrir por lo menos el archivo que era cultura porque la catedral era culto y cultura De Rexayerto el culto lo tenemos pues bien cumplido, bien servido, bien atendido y celebramos todas las celebraciones que se pueden hacer incluso charlas de formación y demás pero hemos querido también compaginar con la cultura de que vienen los conciertos durante todo el año bien sea sábados, bien sea misa domingo con corales, bastantes corales de distintos puntos de España que han venido e interpretando actos, por ejemplo la misa que tenemos, la música aquí en el manuscrito 2-3 en el archivo en los 500 años de la muerte de Fernando el Católico y otros actos así El primer día fue la Coral fue un exitazo tuvimos unas 300 personas lleno de imponente además con un yo creo que el venir aquí les impresiona a los mismos actores los que van a actuar pero es que además lo preparan con cierto cariño creo que lo hacen mejor que otras veces se superan a sí mismos lo mismo pasó con la Escuela Municipal de Jota yo quedé impresionado lo bien que hacían los joteros el baile sobre todo cuando inauguraron la danza y la jota de Tarazona Dios me puso la carne de gallina y ahí se les dije y hoy pues ya veis como está a tope claro ha venido hoy todo el pueblo de San Martín yo creo que está aquí todo el pueblo de San Martín pero es que además es que no cabe la gente por alguna parte Habrá que repetir yo como le decía ahora mismo lo le estaba comentando al alcalde digo todos que vienen aquí dan las gracias por el marco incomparable veo que se superan gracias al marco y le he dicho habrá que aprovechar y a lo mejor en vez de cada 15 días en el mes de julio todas las semanas lo único que ya en el mes de agosto no nos atrevemos porque ya a vísperas de fiestas peñas y tal pues quizá no es el tiempo más adecuado pero no obstante tenemos un año por delante para pensar para discurrir y ver que grupos podemos traer me acaban de anunciar que dentro del conservatorio están haciendo un curso de música clásica y entonces quieren dar han pedido un lugar un sitio para dar un concierto el martes a las ocho y media me han pedido que fuera aquí en el claustro el cabildo está y la que tendrá la disposición de aquel que lo necesite siempre que sean actos de cultura y de que sean ver adecuados al lugar que estamos va a ser un concierto de violín y de cello ahora lo iniciaría al final y será a las ocho y media de la tarde a las ocho y media